Muy buenas tardes a todos, ya vamos a empezar en los próximos minutos, solo estamos esperando que un par de participantes más se unan y les damos las gracias por estar el día de hoy en esta, nuestro primer webinario de la serie de webinarios trazando los pasos de la migración en Centroamérica, una mirada desde la niña, adolescencia y la joven. Entonces, de nuevo, les damos las gracias por estar el día de hoy en el primer webinario de la serie de webinarios trazando los pasos de la migración en Centroamérica, una mirada desde la niña, adolescencia y la juventud. Y en este, pues, el primer webinario contextualizando el punto de partida. El día de hoy queremos compartirles y discutir con ustedes acerca de las preguntas, problemas y el contexto migratorio en el cual se desenvuelven los países centroamericanos pertenecientes al proyecto de Rights for Children and Youth Partnership. En este caso tenemos tres países invitados, los cuales son Honduras, El Salvador y Guatemala. Y, pues, sus respectivos representantes, investigadores en la materia, que es, pues, migración. Sin embargo, antes de empezar, queremos compartir con ustedes un pequeño reconocimiento a la tierra. Para aquellos que no sepan, el reconocimiento a la tierra se hace como bienvenida a los espacios que tenemos. Y es un momento para hacer reflexión acerca de cómo distintos procesos históricos y en específico cómo procesos de colonización han afectado a nuestras distintas poblaciones y comunidades indígenas en cada uno de los países. Entonces, en este caso vamos a leer el reconocimiento a la tierra desde cada uno de los países que hacen parte del proyecto. Para eso, vamos a invitar primero a David, representante de Honduras, al leer el reconocimiento de la tierra para Honduras. Entonces, David. Buenas tardes. El equipo de Honduras se encuentra actualmente en la ciudad de Tegucigalpa, ciudad de Danlí, territorio que ancestralmente pertenecen a las comunidades de Estolupán, Lenca y Pecho. Como equipo investigador, reconocemos que procesos históricos y coloniales han afectado su permanencia en esta locación geográfica. Nos comprometemos a seguir abogando por la defensa de sus derechos y el reconocimiento de comunidad dentro de la sociedad hondureña. Gracias, David. Vamos a pasar con el licenciado Edwin. El licenciado está en silencio. Ya, sí, estoy en silencio. Hola. Bueno, el equipo de El Salvador se encuentra actualmente en la ciudad de El Salvador, territorio que ancestralmente pertenece a las comunidades de Nahuas y Pipiles. Como equipo investigador, reconocemos que procesos históricos y coloniales han afectado su permanencia en esta locación geográfica. Y nos comprometemos a seguir abogando por la defensa de sus derechos y el reconocimiento de comunidad dentro de la sociedad salvadoreña. Gracias, licenciado Edwin. Y por último, invitamos a la doctora Belia a leer el reconocimiento de Guatemala. El equipo de Guatemala se encuentra actualmente en la ciudad de Guatemala, territorio que ancestralmente pertenece a las comunidades Cachiquel y Pocomán. Como equipo investigador, reconocemos que procesos históricos y coloniales han afectado su permanencia en esta locación geográfica. Y nos comprometemos a seguir abogando por la defensa de sus derechos y el reconocimiento de comunidad dentro de la sociedad guatemalteca. Muchísimas gracias, doctora. Y finalmente, yo, desde Toronto, Canadá, el equipo de Canadá, voy a pasar a leer el reconocimiento de la tierra para Canadá. Entonces, Toronto se ubica en el territorio Plato con una cuchara. El Plato con una cuchara es un tratado entre las poblaciones Anishinaabe, Mississauga y Haddonashoni, el cual une a estas comunidades a compartir este territorio y proteger la tierra. Subsecuentes naciones indígenas y poblaciones, europeos y todas y todos recién llegados, han sido invitados dentro de este tratado en un espíritu de paz, amistad y respeto. Perfecto. Ya pasando con esto, entonces, podemos pasar a lo que venimos el día de hoy, el webinario. Voy a introducir un poquito acerca del proyecto para aquellos que no conocen el proyecto y, por supuesto, introducir a nuestros panelistas. Entonces, el proyecto Rise for Children Youth Partnership es un proyecto que ya lleva siete años actualmente y contamos con la activa participación de seis países, tanto de Centroamérica, en este caso Honduras, El Salvador y Guatemala, como el Caribe, los cuales son Jamaica, Trinidad y Tobacco y República Dominicana. Liderado por el doctor Henry Parada, el cual está el día de hoy acompañándonos, nuestro objetivo es incrementar y difundir conocimiento acerca de factores que apoyan o afectan la protección de los derechos de las niñas, niños y jóvenes del Caribe, Centroamérica y Canadá. Entonces, quiero pasarle la palabra al doctor Parada. Doctor Parada. Brevemente, les agradezco mucho que estén participando en este, en nuestro primer seminario, de una serie de seminarios y les deseo mucha suerte a mis colegas, a mis estimadísimos colegas del Salvador, Guatemala, Honduras y esperamos aprender mucho de ustedes. Muchas gracias por participar y por presentar. Muchísimas gracias, doctor Parada, y muchas gracias, pues, al proyecto Rights for Children and Youth Partnership por abrirnos las puertas para seguir investigando y, pues, seguir aportando desde nuestros conocimientos a nuestras distintas sociedades latinoamericanas. Entonces, ahora sí es lo que venimos presentando a nuestros panelistas invitados. Por parte del equipo en Honduras, tenemos a Ana Saroni Paraona Rivera. Ella es hondureña, licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tesisista en Flaxo, Honduras, en la maestra de Ciencias Sociales, Estudios Urbanos y Migraciones Internacionales, investigadora y docente de la UNAD en la Cátedra de Estudios de Mujer y Sociología General. Del equipo de Honduras también tenemos a David Pineda Talavera, licenciado y magíster en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, investigador y docente universitario. Y finalmente, del mismo equipo Honduras, tenemos a Kevin Cruz. Kevin Cruz es profesor en el Departamento de Sociología, actualmente es supervisor de Centroamérica por el proyecto Rise for Children Youth Partnership, trabajo realizado en colaboración con la Universidad Richardson en Canadá, tiene una licenciatura en Sociología y actualmente es candidato a una maestría en Sociología en la UNAD, es miembro del grupo de trabajo sobre la infancia y juventud del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, es autórico autor de varios artículos académicos y capítulos de libros que exploran la infancia y la juventud en Honduras, y ha sido presentador en conferencias y congresos nacionales e internacionales. Por el equipo de El Salvador, tenemos al licenciado Edwin Recinos, licenciado en Sociología y Ciencias Jurídicas, especialista en sistemas locales de protección de niñas, niños y adolescentes, con estudios en derechos humanos de desarrollo local, derechos de niñas y adolescencia, género, niñas, migrante, explotación sexual comercial y trata de personas. Con experiencia en investigación social, diseño y gestión de proyectos, formación a equipos multidisciplinarios, formación a grupos comunitarios, diseño y formulación de políticas locales de niñas y adolescencia, con más de 20 años ejerciendo en el área de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Finalmente, tenemos a nuestro querido equipo de Guatemala, encabezado por la doctora Belia, entonces la doctora Belia de Villeda Erazo, es guatemalteca, licenciada en trabajo social de la Escuela de Trabajo Social y Socióloga, egresada de la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la USAC por la Universidad de San Carlos de Guatemala, maestría en diseño, planificación y manejo ambiental, especialista en evaluaciones de impacto ambiental, doctora de seguridad estratégica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales USAC, gerente social de INDES, BID, especialista en investigación social y políticas públicas de la FAO. Docente investigadora, editora y revisora de tesis de grado y posgrado, exintegrante del Consejo de Ciencias e Investigación de la USAC, publicaciones de investigaciones y artículos de revistas universitarias orientadas en las temáticas de niñez, trabajo social, descentralización tipológicas, municipales, migración y participación ciudadana, experiencia laboral en instituciones públicas y organismos internacionales y multilaterales, posee importante experiencia en descentralización y desarrollo municipal, políticas públicas, estudios de género, niñez y juventudes, seguridad ciudadana y seguridad alimentaria, docente en programas de licenciatura y posgrado. Finalmente, tiene un reconocimiento a investigadora del año 2017 por la Dirección General de Investigación de la USAC, reconocimiento a mujer universitaria, destacan investigaciones en el 2012 por el Instituto Universitario de la Mujer de la USAC y reconocimiento a la excelencia académica del profesor universitario del 2017. Del mismo equipo tenemos al doctor Néstor Omar Wright Fernández, es también guatemalteco, trabajando en la tesis para licenciatura en sociología en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con estudios en seguridad ciudadana, proyectos de incidencia y políticas públicas, embajador de la paz por parte de la Secretaría de Paz y tiene experiencia en prevención de violencia, investigación participativa y diferentes espacios de voluntariado con juventud como lo es la Red de Jóvenes por el Agua y Jóvenes contra la Violencia. Ok, entonces esto concluye nuestra introducción a los panelistas y vamos a hablar acerca de pues el tema que nos concierne el día de hoy, entonces para eso vamos a invitar primero a algún panelista de Honduras para que nos dé una aclaración acerca a qué nos referimos con niñez, adolescencia y juventud, pues cuando hablamos de niñez, adolescencia y juventud, entonces un representante de Honduras, por favor. Bien, buenas tardes nuevamente. En el caso particular de Honduras, el equipo trabaja conciliando la niñez, adolescencia y juventud partiendo de dos dimensiones o dos criterios básicos. El primero es considerar a la niñez, adolescencia y juventud como actores sociales sujetos de derechos, según los marcos jurídicos nacionales e internacionales y en segundo lugar considerar definida la población que conforma la niñez, adolescencia y juventud a partir de rangos etarios también establecidos en base a leyes y convenios nacionales e internacionales. Bueno, en el caso de las leyes nacionales, por ejemplo, tomamos como referencia el código de la niñez y adolescencia del país, que establece que son niños todos los menores de 18 años de edad y que la infancia termina más o menos a los 12 en el caso de los varones y 14 en el caso de las niñas. Y en el caso de la juventud, tomamos como referencia la ley marco para el desarrollo integral de la juventud, que establece que en el caso particular de Honduras, la población joven es aquella que está entre los 12 y 30 años de edad. Y en casos particulares también podemos hacer alguna referencia a legislaciones o marcos normativos internacionales, como la Convención de Derechos sobre Derechos del Niño, por ejemplo, que también establece como niño a toda persona menor de 18 años de edad. Y el sistema de la ONU que define a la población joven como aquellos entre 15 y 24 años de edad y la OMS que establece que los adolescentes son aquellos entre 10 y 19 años de edad, por un lado, y jóvenes aquellos entre 15 y 24 años de edad. Esos serían los dos criterios que utilizaríamos para, de alguna forma, abordar el tema de la niñez, adolescencia y juventud en el caso hondureño. Muchas gracias, David. Licenciado Edwin, por favor, su definición por parte del Salvador. Bueno, nosotros consideramos una definición más psicosocial, un poco menos jurídica, que la niñez va primero de la primera infancia de 0 a 8 años, la preadolescencia de 8 a 12 y la adolescencia de 12 a 18, y los jóvenes de 16 a 25. Esto en base a su desarrollo y también a la Ley de Protección Integral de la Adolescencia y la Ley de Juventud de El Salvador. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciado. ¿Y algún representante por parte de Guatemala? Bueno, en el caso de Guatemala, pues lo tomamos desde la cuestión jurídica, ¿verdad? El artículo 2 de la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia establece que un niño o niña es una persona desde su concepción hasta los 13 años. Bueno, y de ahí el marco institucional al que nos abocamos es la Política Nacional de Juventud, que establece que una persona joven es una persona entre 18 años, pero menor de 30 años. Eso es lo que establece. Perfecto. Y recordarles a cada uno de nuestros participantes que para nosotros es necesario definir acerca de qué se refiere niñez, adolescencia y juventud, porque de alguna u otra forma esto impacta la manera en cómo nosotros procedemos a hacer análisis de la investigación y la manera en que cada una de las investigaciones maneja sus objetivos y por ende la metodología que va a utilizar. Entonces, pues vamos a comenzar compartiendo la primera pregunta del día de hoy y es preguntarles a uno de nuestros investigadores acá presentes. ¿Por qué estudiar el fenómeno de la migración en las niñas, adolescencia y juventud en su país? Cuéntenos acerca de cuál es su importancia y cómo consideran que es importante abordar este aspecto. Entonces, ¿Honduras? Sí. Bueno, en el caso particular de Honduras, el primer criterio o el primer factor que consideramos relevante o que justifica el estudio de la migración en las niñas, adolescencia y juventud es el peso demográfico del sector populacional que ha ido creciendo notablemente en los últimos años, particularmente en la última década. Y lo realmente relevante de esta cuestión es que pese al incremento de la población joven en la edad de niñez y adolescencia en el país, esta población se encuentra en una mayor situación de exclusión múltiple, política, social y económica. En el campo político, por ejemplo, a pesar del incremento poblacional de este sector de hondureños y hondureñas, no son considerados para tomar decisiones, por ejemplo, en materia de políticas públicas y tampoco se tiene una concepción desde la niñez, adolescencia, juventudes para diseñar políticas públicas. En el campo social, son uno de los sectores más afectados, por ejemplo, a nivel laboral, educativo o sanitario. Y también eso repercute, digamos, en su exclusión a nivel económico. El segundo factor que consideramos relevante es el cierre de oportunidades que generó el golpe de Estado en 2009, que lo que hizo fue exacerbar las condiciones de precariedad y exclusión que propiciaron la crisis migratoria que el país ha enfrentado en las últimas décadas. Históricamente, el Estado de Honduras siempre se caracterizó porque nunca fue capaz, fue un Estado muy, muy débil desde siempre. Siempre fue un Estado incapaz de garantizar y proteger derechos a la ciudadanía, ¿no? Y el golpe de Estado lo que hizo fue, de alguna forma, enmarcar la renuncia definitiva del Estado a ese rol, digamos, protector de los derechos ciudadanos de la población y, en cambio, entramos a una dinámica que era claramente privatizadora o mercantil, digamos, que tuvo incidencias en diferentes dimensiones de la vida de nuestro país. Entonces, por un lado, como mencionábamos en el primer punto, hay un incremento de la población joven en el país o niñez y adolescente. Eso implica, obviamente, una mayor cantidad de demanda de recursos y servicios, pero, contradictoriamente, digamos, esa dinámica demográfica entra en tensión con una transformación del Estado y una reconfiguración de su racionalidad, digamos, de desarrollo en la última década que ha derivado, digamos, en la exacerbación de la condición de exclusión de parte de la población joven del país. Y, finalmente, otro rasgo importante de esta última década, o más bien un efecto de estos fenómenos, han sido las crisis migratorias que se han generado en el 2014, por ejemplo, con la crisis de la niñez migrante no acompañada, y en el 2018-19, con las caravanas migrantes, que, de alguna forma, manifiestan, digamos, la migración como una vía de salida ante la falta de oportunidades que el país ya no ofrece. Y, además, esos dos fenómenos, esas dos crisis migratorias, también marcan, digamos, una transformación en el perfil del migrante hondureño, el migrante irregular, y, además, marcan, de alguna forma, una condición totalmente de carencia a nivel humanitario en el país. En el caso de la primera crisis, la de la niñez migrante, como su nombre lo indica, supone la inclusión al perfil del migrante, de la población niñez y adolescente, y, en el caso de las caravanas migrantes, una de las condiciones más destacadas fue la presencia de las mujeres, o sea, una feminización de la migración, que son rasgos particularmente importantes en este último periodo migratorio, y que son novedosos si los comparamos con la tradición migratoria que tenía el país, en el cual el perfil migratorio se basaba fundamentalmente en hombres adultos. Y el tercer factor relevante que consideramos para estudiar el fenómeno es la tendencia a la instrumentalización de la niñez y adolescencia y la juventud de Honduras, migrantes, en el marco de las políticas regionales, como un elemento geopolítico de trascendencia, ¿no? O sea, la niñez migrante, de alguna forma, es utilizada como una moneda, digamos, de negociación para discutir cuestiones que son examigratorias, aunque están vinculadas al fenómeno migratorio, ¿no? Como temas políticos, económicos, que inciden directamente, digamos, en el fenómeno migratorio y en su gestión actual, sin tomar en consideración los derechos humanos del migrante, como un factor preponderante. Muchísimas gracias, David. Licenciado Edwin, podría compartirnos un poco acerca de El Salvador. Licenciado, creo que está en silencio nuevamente. Bueno, pues nosotros en El Salvador consideramos que la migración es un fenómeno creciente, es decir, que después de 25 o 30 años de estar abordando el tema de la institucionalidad de los sistemas locales, sigue siendo un tema sumamente complejo. Y complejo porque precisamente en términos de políticas públicas se sigue viendo a la niñez poco visibilizada. Entonces, resulta bien complejo a la hora de la escasa información que hay sobre el tema. Y obviamente, esta escasa información tiene que ver con la falta de un enfoque de perspectiva de derechos humanos. Es decir, que generalmente cuando se analizan los procesos migratorios de las niñas y niños adolescentes, no se escuchan, no se establecen en salud con ellos. Generalmente, el análisis es un poco en términos del dato. Pero pues, en estos términos, quizás lo interesante de esta investigación que nos va a permitir establecer esos diálogos con este grupo. Lo otro también que necesita profundizar en el contexto del fenómeno migratorio. Y precisamente esto implica de que en términos del fenómeno como tal, de hace 25 años que conozco el tema, generalmente la migración de niños y el retorno de ellos siempre se hace de una forma, digamos, estándar. Es decir, que a pesar de sus diferencias en términos de género, de igualdad, desigualdad, de equidad, etcétera, existen estándares en términos de la atención. Y obviamente esto es poco estudiado, poco abordado. Entonces, al final, la niñez se sigue viendo, obviamente, como un número, no como un derecho a participar de su destino, un derecho a crecer, emancipar, al reencuentro familiar. Y es complejo porque generalmente solo se dan cifras estadísticas y se generan desde la institucionalidad. Y se conocen escasamente alrededor de lo complejo que es el fenómeno de la migración en el país, solamente. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciado. Y pues invitamos a algún representante de Guatemala que le gustaría compartir. Bueno, Guatemala tiene una experiencia de migración que igualmente data del contexto de la guerra y cuando las personas tuvieron que emigrar precisamente por la conflictividad que se vivía y cuyo origen del conflicto armado fueron las condiciones de pobreza que se vivían en el país. Sin embargo, seguimos y mantenemos un contexto de condiciones de pobreza y de desigualdad que en los últimos años, tal como lo estamos viendo, Guatemala, El Salvador y Honduras han sido el centro de atención precisamente por estos flujos masivos de migración. Antes teníamos personas que precisamente emigraban por el fenómeno de la violencia. Y sin embargo, ahora, debido a las crisis que sufren principalmente las personas migrantes, las personas y los niños, las niñas y los jóvenes en sus contextos de origen se han visto a veces acompañados o no acompañados en la decisión de salir de sus comunidades en busca de oportunidades, no solo para mejorar sus vidas, sino también las de sus familias. Y en este marco vemos que la migración se ha convertido en un tema estratégico desde diferentes puntos de vista. Afecta no solamente a los que van en el camino, sino que también a los que se quedan. Y en este marco se percibe que no estamos valorando la riqueza multicultural que se encuentra en nuestros países. Tal como dicen los compañeros, también se ha convertido en un problema de seguridad nacional y no lo hemos visto como un derecho humano. En realidad, el tema de la migración. Las cifras cada vez son más altas, no solo el tema de la migración de niños y niñas que abandonan sus comunidades y jóvenes, sino también en esas mismas dinámicas las deportaciones. Pero la migración, vamos a darnos cuenta que es un fenómeno que no se detiene y en los años recientes es lo que conversábamos de estos tres países, han surgido nuevas dinámicas de migración, especialmente el fenómeno colectivo de las caravanas de migrantes, como grandes grupos de personas que se han podido contar por miles y no obstante el contexto de la pandemia, las caravanas se siguen organizando y se movilizan juntos precisamente con el objetivo de pasar las diferentes fronteras. ¿Por qué se organizan y por qué van juntos? Porque con esa intención de ir organizados disminuyen riesgos y que también quizá evitan el tema de la contratación de los llamados coyotes que llegan a cobrar inclusive entre 8 y 10 mil dólares por pasar a las personas de manera ilegal. Y en este movimiento se incluye a los niños, niñas y adolescentes y se exponen a diferentes peligros y adversidades. Y en ese marco se genera como un ciclo negativo, no solamente desde el punto de partida donde ellos han estado excluidos económica, social y políticamente, porque vienen de contextos de violencia, de situación de pobreza, de vulneración de derechos. Y estas en general constituyen como las principales causas del movimiento migratorio centroamericano. y acá vemos que los riesgos cada vez se multiplican. Y en el caso de Guatemala, también para nosotros es sumamente importante destacar cómo los pueblos indígenas y que son igualmente los ubicados en la frontera con México, son los que tienen los indicadores más altos de pobreza y en este momento son los municipios y departamentos que más están expulsando migrantes. De manera que la situación de la migración actual en Guatemala y en Centroamérica en general es, podríamos decir, mucho más compleja que antes porque ha aumentado el número de migrantes en tránsito, el número de retornados y lo más complejo en este caso es los menores no acompañados, los solicitantes de refugio, las familias completas que transitan, en este caso, por Guatemala, por México, que es el corredor más grande del mundo de migrantes ya que tiene más de 3.000 kilómetros y esta es una migración que tiene la naturaleza de que regularmente se hace por tierra, ¿verdad? Esa es otra particularidad, de manera que una de las, esta en este momento es una de las mayores crisis y que igualmente se difunde en los medios de comunicación, pero la verdad es que es sumamente preocupante por el tema de la niñez, juventud, migrante, no acompañada, que salen expulsados de sus contextos de origen y igualmente mantienen condiciones en la ruta migratoria que son sumamente complejos. Hemos visto, según los datos del Instituto Nacional de Migración, niños, incluso menores de un año que van en el marco de las caravanas y la mayor parte de jóvenes que se ubican entre 15 y 23 años, según el reporte del Instituto Nacional de Migración. ¿Esto estaría en el marco de este contexto de las migraciones? Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Belia. Solo me gustaría resaltar cómo vemos que en los tres países tanto índices de pobreza y déficits económicos como la necesidad de salir adelante es lo que enmarca esta necesidad de emigrar y tomar estas caravanas migrantes y es algo que me parece importante resaltar como punto en común que encontramos en los tres países. ¿Cuáles son los mayores retos del fenómeno migratorio de la niñez, adolescencia y juventud en su país? Entonces, venimos de esta contextualización en donde comenzamos a analizar el por qué analiza la migración, pero al toparnos con este por qué también nos damos cuenta que hay algunos retos y hay algunos desafíos que se presentan al momento de estudiar el fenómeno migratorio. Entonces, me gustaría empezar por preguntarle a algún representante de Honduras en los de su punto de vista, por favor. Sí, bueno, en el caso de Honduras los retos que hemos identificado para el fenómeno migratorio los hemos subdividido en tres dimensiones. En la dimensión social consideramos que uno de los grandes problemas es la exclusión educativa que es muy, muy marcada en el caso de nuestro país. De hecho, por ejemplo, en Honduras la tasa de cobertura o la cobertura educativa a nivel primaria es universal, pero a partir de ese nivel digamos, comienza a descender drásticamente conforme avanzamos en los niveles educativos superiores y ya para el nivel universitario apenas alcanza una cobertura del 15% de la población de la población en edad para estudiar. En el marco de la pandemia por ejemplo se estima que aproximadamente el 40% de los niños y jóvenes fueron excluidos del sistema educativo. Entonces, ese es un problema que seguirá de alguna forma utilizándose como o operando como un mecanismo más bien de expulsión digamos, de personas que van a decidir migrar en el futuro. Además de eso la violencia es particularmente alarmante en el caso de la población sobre todo joven de hecho la tasa de homicidios por ejemplo en las poblaciones desde los 20 a 29 años de edad es 3 o 4 veces superior al promedio nacional también son los jóvenes los que incurren muchas veces en actos directivos como una vía o una forma de sobrevivencia casi y eso los obliga digamos a perpetrar muchas veces situaciones en actos delictivos y además la criminalización hay una tendencia a estereotipar o estigmatizar a la niñez y juventud y a vincularla casi de forma mecánica con grupos delictivos en el plano político uno de los principales retos que hemos identificado es el abandono e incumplimiento de las políticas de niñez adolescencia y juventud que aunque se han creado digamos algunos marcos legales y políticas públicas en los últimos años en la práctica son bastante no son operantes y y no han generado condiciones más favorables para este sector poblacional y en el plano económico que es también uno de los factores quizá más relevantes o que más aparece como como una causa de la migración en casos particularmente hondureños hay diferentes temas que son también tienen que ser mencionados ¿no? por ejemplo el desempleo ¿no? se estima que en el caso de Honduras el nivel de desempleo de la población joven también es bastante alto de acuerdo al INE que es el ente cargado de las estadísticas oficiales del país casi dos tres de la población desocupada del país son poblaciones menores de 30 años de edad es decir población joven el nivel de pobreza también es particularmente alto en la población joven del país si nos remitimos por ejemplo a la pobreza extrema del total de población en pobreza extrema en el caso de Honduras se estima que 63.8% son jóvenes y de la población que está en condición de pobreza relativa se estima que casi 60% también son menores de edad es un problema que también afecta de una forma mucho más marcada a la población joven en materia laboral como mencionábamos en los últimos 12 años en el periodo posterior del golpe de estado del 2009 se han desarrollado algunas políticas estatales que van encaminadas digamos a desproteger derechos ciudadanos entre estas políticas o leyes digamos que responden a una lógica propia de los últimos gobiernos se encuentra la ley de empleo por hora que es una ley que literalmente digamos arroja a una gran cantidad de población joven al mercado laboral sin ningún tipo de garantía de respeto a sus derechos laborales es una ley que tiene aunque su finalidad era crear fuentes de empleo lo que ha provocado realmente es mayor precariedad y facilidad del empleo hondureño y finalmente digamos como punto como el gran epítome digamos del modelo de desarrollo que se ha instalado en el país en los últimos tres gobiernos destacan las sedes ¿no? que son las sedes son las zonas económicas de empleo y desarrollo que es como la gran carta de presentación digamos el centro digamos de las políticas de desarrollo de los últimos años que es básicamente volver a una economía de enclave y propiciar que en esas zonas específicas donde se instalan las sedes no existe ningún tipo de regulación o protección ciudadana en materia educativa en materia sanitaria en materia laboral y eso digamos sería un agravante que de hecho ya está generando mucho conflicto en territorios al interior del país sobre todo sectores garífunas han sido particularmente afectados y muchos sectores también indígenas y eso va a propiciar digamos que probablemente lejos de reducido relativizar las desigualdades o el nivel de exclusión que afecta a la población joven en el país en la actualidad más bien se va a tender claramente a generar brechas cada vez más marcadas que van a generar que la población joven en esas veces estén más postergadas digamos en comparación con generaciones pasadas Muchísimas gracias David me gustaría invitar al licenciado Edwin por favor El Salvador Bueno Buenas tardes nuevamente uno de los mayores retos creo que es contar con información de la vivencia de las niñas y niños inmigrantes generalmente hay pocas información respecto a los diálogos sus expectativas sus emociones acerca de de ese de ese proceso migratorio que van a asumir generalmente cuando uno logra digamos penetrar en esa intimidad en ese sueño que los niños y niñas le comparten a uno por medio de la información se aprecia que esta información generalmente a veces es poco visibilizada y es poco visibilizada porque generalmente se hace desde una perspectiva del adulto y que esos diálogos ese intercambio de información esos flujos migratorios que se recogen individualmente familiarmente colectivamente ya sea cuando el niño o la niña porque si hemos logrado documentar pues que adolescente 16 17 años agarra un camino con otros para México Guatemala etcétera hasta llegar a Estados Unidos entonces esa poca información creo que es bien escasa acerca de esa perspectiva otro de los retos quizás es pasar de un enfoque proteccionista en el desarrollo de capacidades generalmente cuando se habla de niñez en general y niñez inmigrante en particular se asocia principalmente con problemas de sobredad repitencia problemas emocionales problemas familiares y que no hay información que nos permita hacerlo desde sus capacidades es decir que todo niño y niña tiene el derecho a expresarse a manifestarse a soñar a buscar su destino a buscar su desarrollo entonces ese es uno de los mayores retos este como de estos procesos de investigación logramos precisamente evidenciar que que todo niño no necesita una edad para participar sino que en el momento que se convierte en sujeto de derecho pues obviamente tiene esa capacidad de definir el futuro lo otro es como entender esa capacidad emancipadora resiliente de los niños inmigrantes en contexto de violencia es bien interesante porque de esta perspectiva este mundo muchos sobre todo jóvenes de 16 a 22 años que han podido entrevistar tienen ese o sea no solo ese sueño de mirar a otro país por situación económica sino también un sueño de realizarse como persona un sueño también de realizarse en la perspectiva de derechos humanos es decir una vía digna un trabajo digno un empleo digno una seguridad social entonces eso es uno de los mayores y lo otro en términos resilientes es interesante como ellos cuando uno logra indagar su respuesta generalmente es positiva en términos del viaje que ha ocurrido es decir que se le se le manifiestan y exteriorizan en términos de la de la positividad que ha experimentado el viaje porque hablan de que conocieron tuvieron experiencias tuvieron hechos obviamente difíciles de riesgo de de abuso a su integridad personal y física y obviamente a su estabilidad emocional y sin embargo hay ese proceso como de reencuentro como de persona pues y que obviamente uno debe de saber este y analizarlo y procesarlo y finalmente siento que otro de los retos es como dentro de los gobiernos locales deben asumir el fenómeno migración de niños y adolescentes cuando se habla de desarrollo local generalmente en los territorios se habla de desarrollo generalmente gris es decir las obras están más asociadas al desarrollo de parques jardines canchas etcétera pero desde un enfoque de la poquilla de los derechos humanos es bien difícil encontrar procesos de participación ciudadana de niñez y jóvenes por ejemplo en gobiernos en cabildos municipales en ordenanzas en presupuestos participativos y otros procesos que podrían desarrollar las capacidades de los niños migrantes entonces siempre se espera y que este niño cuando regresa generalmente no están satanizados y después en términos de los adultos pues que hay una muerte social cuando que perdió la oportunidad que le fue mal que lo deportaron etcétera en el caso de los niños si es su proceso de reintegración cuando es retornado es más fácil y en términos de obviamente de ese proceso de desarrollo que se podría construir desde los territorios es todavía una deuda no solo de los gobiernos locales sino también de la institucionalidad y de los procesos de investigación cualitativa solamente Muchísimas gracias licenciado Edwin y ya para cerrar este ciclo de preguntas invitar nuevamente a un delegado de Guatemala que le gustaría compartir Buenas noches gracias Daniel pues bueno sobre los retos creo que se pueden marcar en dos aspectos me parece el tema del derecho que tenemos a migrar y el tema del derecho que tenemos a crearnos en nuestros territorios en este sentido pues vemos por ejemplo en Guatemala un modelo de desarrollo que genera y que se interrelaciona con un estado que no tiene la capacidad de garantizar derechos ¿verdad? un estado que lejos de generar o tener la capacidad de generar condiciones laborales educativas pues genera conflictividad un poco lo podemos revisar dentro de la coyuntura que estamos viviendo ahorita en Isabel en el store ¿verdad? que realmente pues son condiciones de exclusión social económica ¿verdad? se evidencia también por ejemplo en la en diferentes jóvenes a pesar de que pues tienen cierto nivel académico se ven forzados también a migrar ¿verdad? entonces vemos que existe un estado que no tiene la capacidad y que al final las familias amarrado con esto ¿verdad? las familias se ven en una vulnerabilidad económica que les que provoca dentro de esta dinámica que los mismos niños niñas y adolescentes se vean también forzados a aportar a sus propias familias a sus propios hogares y bueno pues ¿qué es lo que provoca esto? que hay una disrupción en la en la infancia ¿verdad? ellos se ven obligados a trabajar entonces ante un estado y ante una situación económica que no favorece tampoco al desarrollo de las familias pues una opción pues es el abogar por el derecho que se tiene a migrar ¿verdad? porque no existe un no se no se establece un derecho a arraigar entonces ya cuando hablamos de la migración como el derecho y sabemos que existen marcos regulatorios en México y Estados Unidos pues es precisamente es dentro de ese marco dentro de esa lógica y dentro de esta de este transnacionalismo que existe incluso del crimen organizado pues vemos y encontramos precisamente una ruta de violación de derechos humanos ¿verdad? o sea encontramos que dentro de la ruta también se violan los derechos ¿verdad? entonces partimos de un contexto de violación de derechos humanos pasamos a una ruta de violación de derechos humanos donde se presentan riesgos no sólo en la cuestión de las condiciones básicas por ejemplo comida salud ¿verdad? sino que también nos encontramos con el crimen organizado ¿verdad? entonces que de alguna manera pues tienen alguna relación ¿verdad? con con pues precisamente con con algunas autoridades ¿verdad? entonces pues hay una hay una violación de derechos ¿verdad? ese es un ese pues lejos de de favorecer a una migración regulada pues pues presentan obstáculos y un y pues retos ¿verdad? para que uno pueda migrar con derechos ¿verdad? entonces bueno luego vemos también por ejemplo un proceso histórico arraigado a nuestras identidades y a nuestras y a nuestra propia cultura ¿verdad? es bien sabido que durante el conflicto armado interno muchas personas se vieron forzadas a migrar ¿verdad? incluso antes y sabemos también que dentro de algunos territorios pues el tema de la migración pues tiene mucho que ver también con el tema de la de la del trabajo temporal ¿verdad? entonces y ante una escasez de empleo y condiciones de empleabilidad que sean dignas que mencionar eso ¿verdad? pues ahí está la opción de poder migrar ¿verdad? entonces pues bueno nosotros tenemos arraigado el hecho de que migrar es una una alternativa para para mejorar mis condiciones económicas ¿verdad? para mejorar mis condiciones de vida entonces pues por un lado y regresando retornando vemos el fenómeno de la migración como el derecho que tenemos de migrar donde miramos muchas muchas trabas en ese en alcanzar pues ya no sea arraigar en otro espacio pero por lo menos generarnos condiciones de vida adecuadas y dignas en otro espacio y por el otro lado pues encontramos que tampoco dentro de nuestros espacios cotidianos de vida podemos arraigar ¿verdad? no podemos generar arraigo porque no hay condiciones dignas para vivir gracias perfecto muchísimas gracias Toma muy completa su respuesta y ya pasamos entonces al espacio de preguntas yo sé que ya casi es tiempo de cerrar sin embargo si los participantes deshancaarse un poquito más podemos hacer esto con disposición de los panelistas entonces para el espacio de preguntas si alguno quiere preguntar directamente y quiere alzar la voz puede hacer uso del micrófono y alzar la mano y preguntar de lo contrario pueden ir escribiendo sus preguntas y yo con mucho gusto voy a pasar a leer las preguntas y finalmente las preguntas pueden ser o específicas a los panelistas o para todos los países participantes entonces yo veo que por acá ya nos llegó la primera pregunta que va para el licenciado Edwin panelista de El Salvador y la pregunta dice de acuerdo al contexto que se vive en El Salvador considera que los gobiernos locales tendrían la capacidad para brindar la atención a los niños niñas y adolescentes migrantes bueno los gobiernos locales deben de generar las capacidades desde la institucionalidad central es decir los gobiernos locales creo que en temas de niñas y adolescencia han hecho un esfuerzo en establecer departamentos oficinas pero en términos darle respuesta a un daño o una vulneración de derechos en el tema mediante de niñas y migrantes si deben de buscarse las alianzas necesarias pues por medio de la red detención compartida que el mismo sistema de protección establece entonces es un reto desde la institucionalidad y de los gobiernos locales en poder asumir y ver la migración pues como un problema desde su municipio también no solo en términos de seguirla penalizando o también hacer un poco políticas públicas locales que permiten de alguna forma visibilizar y darle respuestas no solo punitivas sino también pedagógicas desde la educación desde la formación de las capacidades democráticas desde establecer vínculos familiares entre las familias aquí en El Salvador y la familia en Estados Unidos perfecto muchísimas gracias no sé si algún otro participante tenga preguntas o si los panelistas tengan preguntas para algún colega ok tenemos otra pregunta de acá para los panelistas en general en vuestra opinión cómo podemos mejorar y aumentar la toma de opinión de las de las los niños y las los adolescentes en movilidad para mejorar los sistemas de protección entonces empecemos con algún representante de Honduras por favor bien creo que uno de los primeros pasos debería ser fomentar aún más las las investigaciones por ejemplo que tengan un carácter más participativo y que ofrezcan una mirada más desde el actor migrante para pensar el tema migratorio y dejar de lado digamos el cerdo que hay para pensar la migración como un fenómeno netamente estructural no el cerdo en el cual casi siempre terminamos cayendo de forma casi automática muchas veces de forma reflexiva no yo creo que un primer paso podría ser eso generar información sistemática utilizando investigaciones rigurosas pero que recojan de de voz directa de los de los actores del proceso migratorio alternativa no que ellos mismos podrían brindar y ofrecer para garantizar un mínimo de protección de su experiencia como 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 migrante digamos y de su situación particular en el país de origen que fue que finalmente terminó impulsando a la ruta migratoria muchas gracias David licenciado de El Salvador bueno otro de los puntos pienso que abordar debería hacerse desde la construcción de personas con conciencia democrática y de participación desde los gobiernos locales es decir que la miración para que sea visibilizada de los actores obviamente debe de generarse no solo espacios de participación desde los gobiernos locales sino también de la institucionalidad y eso implica que un adolescente entre mayores capacidades sociales emocionales democráticas tiene posiblemente tiene mayor capacidad de exigir un derecho de manifestarse de volverlo más justiciable es decir que puede ser demandado ante una herida competente entonces si uno de los retos siento es precisamente la apropiación de la niñez inmigrante como un derecho verlo como un derecho desde su perspectiva esto permitiría que exista un proceso de consulta de participación desde los gobiernos locales y desde una política central a favor de la migración ordenada y legalizada perfecto muchísimas gracias licenciado y finalmente algún panelista de Guatemala bueno yo creo que frente a este contexto que hemos descrito se pone de manifiesto que es importante el reconocimiento de los derechos de la niñez y el derecho a que los niños y las niñas y los adolescentes y los jóvenes y todos nos podamos expresar en diferentes condiciones para garantizar precisamente que queremos que se transformen las realidades de los niños y de las niñas seguramente debemos tener mejores experiencias para que para que ayudar a los niños a que se expresen recordemos que las la niñez la adolescencia y la y la juventud son categorías en construcción social permanente la niñez la adolescencia y la juventud reflejan las estructuras sociales y los entornos de exclusión en los cuales se están desarrollando de manera que es un trabajo yo creo que es uno de los retos importantes en el marco de esta pregunta que nos están haciendo en el chat creo que nos debe quedar como reto en estos en estos contextos de ausencia totales de derechos de ausencia de sistemas de protección tanto en lo nacional como en lo local de manera que creo que hay que ir revisando cómo se garantiza la efectiva la efectiva vigencia de los derechos en el contexto de las realidades de cada uno de los países que componen en este momento la ruta migratoria por el cual transitan los niños niñas y adolescentes muchísimas gracias doctora belia tenemos nuevamente una pregunta para el panel yo creo que para ir cerrando este espacio y la pregunta es para todos los panelistas según vuestra experiencia cómo es la salud de la aplicación de la convención de los derechos del niño en los países del norte de centroamérica entonces comenzamos nuevamente con honduras bien en el caso hondureño aunque el estado es signatario de la convención sobre derechos del niño en términos prácticos ha avanzado muy poco para garantizar protección a la niñez adolescencia del país creo que una de las principales de hecho se ha retrocedido mucho se ha avanzado mucho en términos de emisión de leyes hay una política de primera infancia pero en contradicción con esa tendencia digamos formal jurídica en realidad la cantidad por ejemplo de presupuestos se ha tendido a reducir conforme pasan los años entonces no hay no hay una intención real digamos una voluntad política real sostenida y que sea general en el contexto de todo el país de todo el territorio para garantizar que se protejan efectivamente los derechos de las niñez lo que sucede generalmente en el caso nuestro es hay una fuerte tendencia a la centralización de los recursos y casi siempre la gestión de los programas en pro de la niñez se focalizan en la capital en Tegucigalpa y en ciudades muy importantes como San Pedro Rosula que está en el norte en el norte del país pero el resto del territorio está totalmente digamos desprotegido y no existe una presencia estatal realmente importante que haga prevalecer digamos los preceptos de la convención como tal muchas gracias David licenciado Edwin de El Salvador bueno la convención sigue siendo todavía un reto como país después de 30 años obviamente hay una institucionalidad que no ha logrado desarrollar un enfoque de derechos humanos y las políticas públicas carecen de contenido de los mismos después de la de desarrollo de la Lepina hace 10 años obviamente el recital de derechos que se estableció en la convención es el mismo prácticamente la Lepina y al final el enfoque sigue siendo casuístico o sea de la atención individual de casos al estadístico entonces la incidencia que ha tenido la convención dentro de las políticas públicas dentro del sistema educativo ha sido mínima uno de los grandes señalamientos es precisamente que la integración de ambos sistemas es decir el sistema educativo con el sistema de progresión carece de los contenidos más básicos de programáticos derechos humanos de las niñas y tenemos claro una convención que se sigue se sigue luchando desde una perspectiva de derechos de los diferentes actores pero que en el fondo todavía la institucionalidad no logra entender que el sistema de protección y la convención no solo garantiza la no afectación de un derecho entiéndase un derecho a la vida a la sexualidad etcétera sino también tiene que ver con el derecho al desarrollo salud educación vivienda entonces hay dos procesos paralelos hay la convención en términos de reconocerlo jurídicamente y hay otro por eso en términos de obviamente de ignorar las condiciones mínimas para el desarrollo de la niña y la adolescencia gracias muchas gracias licenciado y finalmente doctora Abelia de Guatemala por favor ok en este en esta pregunta igualmente importante como retos que tenemos en nuestros países el momento histórico que Guatemala experimentaba cuando se ratificó la convención de derechos del niño que es en 1990 y aquí un paréntesis Guatemala ha ratificado casi entre los primeros países todas las convenciones sin embargo en materia de cumplimiento de derechos yo creo que hay una tarea pendiente pues el contexto que prevalecía en Guatemala era precisamente cuando entraban en vigor las políticas de ajuste estructural y en ese contexto se evidenciaba precisamente una contradicción respecto a los compromisos que debíamos cumplir en el marco de esta convención ¿verdad? especialmente a nivel internacional y acá lógicamente si no teníamos si la institucionalidad estaba desapareciendo era muy complejo se volvió desde esa época muy complejo garantizar la protección de los niños niñas y adolescentes de manera que no ha existido una aplicación real de la convención de protección de derechos de la convención de derechos del niño y en ese marco la reducción del estado la privatización de las instituciones del estado la venta de las mismas empresas del estado tuvo grandes implicaciones en el gasto público y se han visto mermados precisamente los recursos y los recursos en general de instituciones y de presupuesto del estado para el tema de protección de niños niñas y adolescentes de manera que en este país en el marco de esas políticas sigue siendo una tarea pendiente el cumplimiento de los diferentes puntos de la convención sobre derechos del niño perfecto muchísimas gracias doctora abelia y por aquí una última pregunta si todos los panelistas todavía están dispuestos considero que es supremamente valida importante ya para cerrar finalmente la pregunta va a todos los panelistas nuevamente y es ¿creen que las diásporas en USA o Estados Unidos México y Canadá podrían sumarse a modelar sistemas de protección transnacional? entonces comenzamos con David de Honduras sí bueno yo creo que efectivamente el fenómeno migratorio tiene características transnacionales evidentemente pero no sé si existen realmente condiciones para que haya una gestión transnacional que que permita que cada uno de los estados implicados por ejemplo tenga la misma capacidad de decidir o imponer digamos condiciones que garanticen el respeto al menos de la población migrante de la cual él le responde directamente como de nacimiento digamos y también los migrantes de tránsito pero si existen factores comunes por ejemplo ya hemos descrito aquí previamente que la pobreza la desigualdad y la exclusión son factores que están en la base de las causas de la expulsión de los migrantes también hemos enfatizado que los estados del norte de centroamérica son estados bastante débiles en términos institucionales y que no tienen capacidad de responder a las demandas que impone la crisis migratoria actual incluso me llamó la atención que Néstor mencionó el caso del STOR en Guatemala por ejemplo que es una noticia que también ha repercutido en Honduras porque entendemos que uno de los principales inversionistas de capital de ese proyecto en Guatemala es un gran empresario hondureño o sea que también digamos hay dinámicas económicas internacionales que tiene que comparten o que entrelazan digamos los intereses de élites que también se mueven a un nivel super regional pero creo que al final el gran problema es que no hay que desconocer que exista algún vínculo de dependencia entre estados y hay una historia que antecede que no se va a transformar de un día para otro Estados Unidos sobre todo es el país que marca la pauta de los controles y parámetros migratorios en la región y casi siempre concibe la migración como un tema de asunto de seguridad nacional y en el caso nuestro al menos lo que se esperaría es que se asuma más como un tema de derechos humanos ya hay digamos dos visiones claramente encontradas al respecto que aunque evidentemente suponen una gestión de un problema que está nacional pues implicaría inevitablemente soluciones distintas digamos casi siempre en perjuicio de los países más atrasados como los nuestros muchísimas gracias David super rápido licenciado Edwin de El Salvador yo creo que ese es uno de los retos de los grupos organizados de los diferentes países cómo incidir en las políticas públicas generalmente los grupos organizados solo buscan incidir hay veces poniendo proponiendo candidatos a diputaciones etcétera pero no hay un proceso sistematizado un proceso guiado un proceso escalonado que permita a largo plazo incidir en las políticas públicas entonces el sistema de protección de los migrantes debe construirse precisamente desde la incidencia política hoy hay una incidencia económica pero no es de mayor peso en términos políticos entonces pienso que es uno de los mayores retos que tienen los grupos organizados de otros países gracias muchísimas gracias licenciado y finalmente la doctora belga de Guatemala de Guatemala yo yo percibo que este es uno de los de los esfuerzos que también se está haciendo en el marco de ir analizando sistematizando información precisamente para irnos sumando a ese esfuerzo de de ir modelando estos sistemas de protección transnacional de hecho hay varias experiencias de de Estados Unidos y de Canadá que donde vemos que desde ese enfoque transnacional hay inmigrantes que están en estos países que quieren hacer un esfuerzo para para contribuir a a este tipo a mejorar estos sistemas de protección en general y de repente de manera particular tal vez no han visibilizado el tema de niños niñas y adolescentes como un como un tema específico pero yo pensaría que igualmente si hay la diáspora que se encuentra en esos países seguramente se sumaría a estos esfuerzos este esfuerzo de investigación colaborativa gestionado desde Canadá con los diferentes junto con nuestros países puede ser como una una iniciativa que pueda contribuir a modelar estos sistemas de protección en Centroamérica Muchísimas gracias doctora Belia y antes de irnos Omar me comenta que quiere comentar algo respecto a la pregunta Omar Gracias la verdad es que la pregunta está bien interesante y creo que responde mucho a las dinámicas políticas tanto de Estados Unidos como de México como de nuestros países entonces no podemos verlo aislado de las dinámicas políticas que pasan en Estados Unidos verdad sabemos que Joe Biden tuvo mucha elección de personas migrantes entonces existen organizaciones que están haciendo el cabildeo dentro de Estados Unidos es poco difícil saber a futuro si existirá un modelaje del sistema de protección transnacional sin embargo particularmente considero lo que podría ser posible a través del cabildeo y a través de estos espacios para visibilizar las condiciones de la niñez en nuestros territorios verdad muchísimas gracias Néstor Omar y con esta respuesta finalizamos nuestra primera serie de webinarios muchas gracias por participar el día de hoy si tienen más preguntas pueden anotarlas y trataremos de respondernas en el próximo webinario el cual es el próximo jueves 25 de noviembre a la misma hora 5 pm hora centroamérica y les agradecemos mucho por su participación y nada muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a los panelistas y ¡Gracias!